Autoridades de los Ministerios de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores de El Salvador y Honduras se reunieron con representantes del Programa Mundial de Alimentos con representación en ambos países para discutir detalles de una prenota conceptual para ser presentada al Fondo de Adaptación, cuyo objetivo es mejorar la resiliencia por medio de la adaptación al cambio climático en la cuenca del río Huascorán. El Fondo apoya proyectos de adaptación al cambio climático en resiliencia en diferentes áreas. Entonces esta es la ventana del Fondo Binacional, entonces estamos aplicando conjuntamente los gobiernos y el PMA al Fondo para manejar un proyecto binacional. La idea aquí es el manejo de una cuenca binacional del río Huascorán. Que tiene como un eje central la gestión, la gobernanza, la sustentabilidad del río Huascorán, pero en el centro las comunidades. Tanto Honduras como El Salvador tienen en la cuenca del Huascorán comunidades ancestrales de origen lenca y ellas son las principales beneficiarias de esta propuesta. El proyecto abordará las causas estructurales de la seguridad alimentaria, pobreza y deterioro de los paisajes en la cuenca del río Huascorán, compartida entre El Salvador y Honduras. El tema prioritario es que la seguridad alimentaria y nutricional esté garantizada para la gente que vive en esa zona, ese es el principio fundamental. En segundo lugar, el tema de conservación de biodiversidad desde la óptica de los servicios naturales que los ecosistemas nos brindan. Esta iniciativa, tal como lo estamos planteando acá, el impacto que va a tener de la posibilidad de nuevos financiamientos climáticos es grande, y depende mucho de cómo logremos presentarlo y cómo logremos también ejecutarlo y gestionarlo de la mejor forma.